¿Quiénes somos los que impiden? ¡Muble! ¡Muble! Después dicen que somos nosotros los que agitamos al fiel, al fiel de Dios. ¿Quiénes son los que lo hacen? Aquí queda demostrado, hermanos. No somos nosotros. Esta es la verdad. Miren, miren toda una gran camaradería de patrullas, de agentes policiales, ante un pueblo fiel sencillo, ante una mujer que está acostrada y adorando a su Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que nos respeten, por favor. Que respeten nuestra vida, nuestra libertad, nuestra fe, que respeten nuestra historia, que respeten nuestra patria, que respeten nuestra fe en Jesús sacramentado, que nos dejen adorar al Señor libremente, que nos dejen celebrar nuestra caristía libremente, que no sigan con esto. Si nosotros no les hacemos ningún daño, si nosotros no les hacemos nada a ellos, ¿por qué ellos no quieren hacer a nosotros? ¿Por qué ellos quieren sitiarnos? ¿Qué va a suceder de adelante? ¿Qué va a pasar con la curia de Matagalpa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué los oficiales están en la puerta de mi casa sin dejar de entrar a la gente? Que no vengan después con otra historia. Y si quieren platicar conmigo, yo tengo las puertas abiertas para dialogar y conversar. Toda la vida lo he dicho. Busquemos caminos de entendimiento, busquemos caminos de concordia, busquemos caminos de sinceridad y amistad entre todos los nicaragüenses, caminos que nos conduzcan por la verdad y la justicia. ¿Por qué retiran al pueblo, fiel de Dios? ¿Por qué le dicen al pueblo que se vaya? ¿Por qué no quieren que el pueblo adore a su Señor, manifieste su fe, su cercanía, su esperanza, su solidaridad, su santidad, sus deseos y ganas de conversión? Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea Jesús sacramentado. Bendito sea nuestro Señor, San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así como le he pedido a los hermanos no católicos, que oren por nosotros. También le pido a todos los nicaragüenses de buena voluntad, hombres y mujeres sinceros que quieren el bien para nuestra Nicaragua, que quieren que todos nos amemos como hermanos, donde no hay enemistades ni división. Todos los nicaragüenses que queremos que este país sea para todos, que esta tierra sea para todos, donde nos podamos ver a los ojos sin tenernos miedo, sin humillarnos, sin sentirnos extraños y comunicándonos lo más serio de nuestra existencia para que ahí nazca una realidad divina. A todos esos nicaragüenses con sincero corazón, únanse. No importa su fe, su religión, su creencia, su ateísmo, pero hombres y mujeres con sinceridad, agnósticos, escépticos, todos aquellos que tienen un corazón, que quieren una Nicaragua bendita, una Nicaragua donde nos amemos todos, donde no necesitemos fuerzas policiales que nos estén alterando el orden, introduciendo las zozobras, sino que en realidad ayuden a la población a vivir en paz, únanse a nosotros con su buena voluntad, con su espíritu de generosidad, con su espíritu de amistad, de fraternidad. Queremos ser hermanos juntos, Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ahora, ya también mandaron a traer, no sé cómo se llaman estos muchachos, vestidos de azules, allí, aquí cerca de la esquina de la Curia, allá a la segunda cuadra, allá dos cuadras acordonadas, pero ¿por qué? Si esto no es una trinchera de combate, así aquí no estamos haciendo ningún tombolo, ninguna confabulación. Si quieren entrar a mi casa, que entren, yo los recibo a todos. Venga, moremos juntos, hermanos. Bendito sea el Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea a los agentes de tránsa, a los que nos sintonizaron tarde en las redes. Hoy, a las siete de la mañana, cuando celebro siempre mi vista en la capilla, venían dos sacerdotes a acompañarme, dos muchachos del coro, dos seminaristas, venían dos muchachos de los medios de comunicación y no los dejaron entrar a mi casa, no los dejaron entrar a celebrar la Eucharistía, no los dejaron entrar a transmitir la adoración por la santificación y protección de los sacerdotes. Y entonces salí, salí a la calle a ver qué sucedía y ya estaba un grupo de fieles cantando y en ras de rodillas y saqué a Jesús sacramentado para bendecir a ese grupo de fieles y orar con ellos. Y la policía se abalanzó sobre ellos queriéndolos dispersar. Y yo me fui con Jesús de Eucharistía para que los dejaran ahí en la acera igual que estaba yo adorando al Señor y miren lo que han hecho, miren lo que hacen, por qué meten zozobra en la población, por qué hacen esto, por qué agitan los corazones de un pueblo trabajador, de un pueblo fiel, de un pueblo bueno, de un pueblo sencillo, de un pueblo amable, como es el nicaragüense. Un pueblo de fraternidad, un pueblo de reconciliación, un pueblo que quiere conversión, un pueblo que quiere santidad, un pueblo que quiere trabajar en paz, un pueblo que quiere ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, un pueblo bueno, un pueblo justo, un pueblo misericordioso, un pueblo que ama a su Señor, que ama a Cristo, que ama a la Virgen Santísima, un pueblo que reza, que canta, que le canta la paz, que le canta el amor, que le canta a la amistad, ese canto bonito de la amistad, ese canto bonito de la amistad, que bonito, y canto bonito de la amistad. Si vengan hermanos a soñar con la paz, a soñar con la amistad, con la fraternidad, con la solidaridad, con la libertad, con la santidad, miren que necesidad hay de desplegar, todas esas fuerzas policiales, si era tan sencillo, dejar mi casa, dejar la puerta de mi curia, normal como cualquier casa, para que entraran a rezar, para que entráramos a adorar al Señor, para que entráramos a acelerar la Ecaristía, y rodean la curia, como que si fuera un cuartel, como si fuera que, como que si estuviéramos confaulando contra quien, si nosotros les amamos, si nosotros les queremos, les brindamos la amistad. Amén. Vamos a seguir nuestra celebración en la capilla, esperemos que los oficiales dejen la libre circulación y movilización, que quiten a la policía de las fuerzas de la curia, que dejen entrar, que podamos volver al trabajo normal de los matagalpenses, que podamos estar en paz, recuerden hoy a las cuatro, vamos a celebrar en la catedral la hora santa, y a las cinco y media la santa misa, para que todos lleguen a orar y se hagan presentes, también esperamos que las fuerzas policiales dejen al pueblo fiel, normal, y recuerden, yo estoy aquí en la curia, yo en la noche me quedo solamente con mi vicario general, cualquier cosa que me suceda, ahí ustedes ya lo sabrán, espero que no pase nada, espero que respeten mi vida, espero que me respeten mi integridad, y que respeten a la iglesia diocesana de Matagalpa, aquí estoy, el pueblo fiel de Dios, ya sabe, repito, en la noche me quedo solo con mi vicario general, y tranquilo rezando, orando, platicando, y pues con Jesús sacramentado, la bendición de Jesús sacramentado, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que se sienta sobre ustedes, y con ustedes permanezca siempre, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, amén, como reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe, reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, que el pueblo no piense dará cuenta, si la policía finalmente se respira, de las puertas de mi casa, y si dejan entrar en su recirculación, a todos los que quieran, ustedes sin andar con cuenta, son de todo, porque es sencillo aquí, somos una comunidad pequeña, Matagalpa somos un pueblo bueno, un pueblo pequeño, que el Señor le bendice hermano, Dios le guarda, le santifica, ahí el hermano, que bonito que está tomando, un que es video, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, gracias hermanos, el Señor lo guarde, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.